hola que tal amigos aquí MR Soto 323 en esta ocasión estamos en la canción de los plebes atrevidos al estilo de los amables del norte me andaban pidiendo canciones de ellos así que pues bueno ahí vamos poco a poco si les gusta y saben dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde los pueden apoyar por aquí también les dejamos la página de elmo en la página de cashab la canción está en todo de mi mayor empieza aquí en la nota de sí esa es la primera parte sí re sustenido otra vez dos tenido sí y luego se repiten las tres notas re sustenido dos sustenido y sí y la siguiente parte sería después de que se nos romperte haremos dos pisadas en re sustenido y luego una más luego nos iríamos a dos sustenido dos veces mi dos veces re sustenido dos veces y dos sustenido dos veces se debería escuchar así una vez más la siguiente parte nos iríamos de sí a mi luego si mi si mi si mi si mi re sustenido dos sustenido luego re sustenido dos sustenido y sí ok entonces del principio La siguiente parte sería Aquí ya con los dos Básicamente hacemos fa sostenido Y re sostenido Fa sostenido Do sostenido Fa sostenido Y hacemos si Aquí Luego fa sostenido Con doble Si La Sol sostenido Y cremos en mi Aquí perdón Y el adorno Usando sol sostenido Fa sostenido Y cremos en mi Todo junto Más o menos debe sonar así Despacito Recuerda utilizar todos los dedos Yo utilizo solamente dos Para que vean bien las notas Y Y pues bueno En Facebook En mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube Instagram Y Facebook Se llaman exactamente igual M.R.S.O.T.O.M. 3 3 3 Salud